Música 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 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor Me tuviera el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita A veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, mami Aceleras dos mil latidos ¿En qué me gusta todo de ti? De tú a tu parte ¿Cuál he sido? ¿En qué me gusta todo de ti? Acá me gusta todo de ti Acá me gusta todo de ti Conozco su cara Conozco su cara Su pelo, sus ojos Su manera de andar Y sus gritos de loco Conozco su olor Y aunque tapen mis ojos Escuchando su voz Yo jamás me equivoco Conozco su casa Su cuarto, su cama Su peluche que duerme Llegado a su cara Conozco a su gente Mi amiga y su hermana Que me cuenta sus sueños Porque sueña en voz alta Y es algo que me quema Y en mi mente se me queda Su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo nacer Me quedo quieto Me lanza hacia él Sigo soñando Me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que no siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto Me lanza hacia él Sigo soñando Me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que no siempre estoy pensando No sé Conozco el camino Y a las horas que pasa Su color preferido Y su ropa se marca Conozco el sonido Cada vez que alguien llama Ve a su fuerte silbido Que en mi mente se clava Y es algo que me quema Y en mi mente se me queda Su imagen grabada Cada vez que le veo Cada vez que le veo Me le veo Y en mi mente se le veo Y en mi mente se le veo Te lo heo Te lo heo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!